Música 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 Ok, ok Hola muchachos, ¿cómo estamos? Acá los dejo con una partida de No More Rom O sea, Hell No More Rom O Ron, o Rom, o Rom Aquí los dejo El mio gol Los dejo Cagate Cagate, no hay nada ¿Tengo ganas? ¿Mio? Solo hay un minuto Deja de ir No tengo ni una wea Se borró toda la wea ¿Que hicieron weo? Hasta acá te pichó ¿Ya se murieron? ¿Ya se murieron? Ah, en serio, Juan Pero parece que perdieron Están en verde uno Están en verde claro, pero están en verde ¿Yo? Los dos ¿Dónde está? ¡Mira mi vida esta huevada! No, oye, ¿no? ¿Por qué es tan negro? ¿Qué te pasa? Ay, carajo, espera Vamos a ver ¡Eres, la juventud! ¡Es que está en verde! ¡Es que está en verde! ¡Es que está en verde! El servidor está listo No, si de aislas El servidor de mierda entonces El servidor de mierda entonces Qué jodas que No te pinteas el celular Tenis poco pib, vean cuanto tengo Ahora p*** Ahora me manda conmigo El tipo de suelo tiene Te equivocas la cuenta la onda Mota la wea weon Viste el teléfono 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 Yo tengo el teléfono Alguien tiene... Alguien tiene toalitas O tampones Viste el teléfono No, no hay teléfono No, no hay teléfono Yo cuando me muevo ¿Para donde hay que ir? Abandonada la partida 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 Abandonada la partida